En esta temporada que empieza la cuaresma, es común ver en los mercados y distintos espacios de Tuxtla Gutiérrez distintas preparaciones que se realizan con el quelitezoque, la flor de Cuchunuc. Es una planta muy bondadosa porque en esta temporada, cuando empieza la seca, pues es cuando florece. Y también, pues como es en el campo, se puede conseguir, pues no hay necesidad de gastar, sino con solo irlo a buscar. Claro que tiene un trabajo, pero pues es un beneficio porque no vamos a gastar. Entonces todo eso se integra a la comida, principalmente, pues en esta época en que empieza la cuaresma, pues las costumbres católicas, sobre todo, no se come carne. Esta flor que es considerada como un quelite, se puede encontrar en otras regiones del estado y del país. Sin embargo, solo es consumida en Tuxtla Gutiérrez y sus periferias como Copoya y Berriozábal. Pues podemos guisarlo de diferente manera como que fuera carne, que se puede hacer de los diferentes platillos que en cada región se haga, ¿no? Que curiosamente parece ser que solo en esta región centro es donde realmente lo integramos a la dieta. Porque en otros lugares existe, pero no es, no lo comen, no saben tal vez, o quién sabe, o no hay tanta necesidad, o no sabemos el por qué. Pero eso lo tienen realmente en algunos lugares, en la parte norte del estado, como forraje, como alimento del ganado. Expertas en gastronomía local aseguran que es debido a su sabor y textura, que es tan versátil en las preparaciones culinarias, aunque en esta región del estado es común encontrarla como un guiso dentro de los tamales. Hay que lavarla bien, escogerla, lavarla, por el polvo, por las impurezas que puede tener. Una vez que ya se hirvió, se va a dar otra hervida. Ya de ahí ya se puede retirar, ya le podemos agregar la sal y le podemos agregar las especias que nosotros, se nos ocurra, ¿verdad? Eso es, lo puede uno guisar de mil maneras. Invitan a la ciudadanía para que prueben y disfruten de esta flor, que también es conocida como cocoite, chanté, chanté, matarratón y en Tuxtla Gutiérrez, cuchunuc. Pues los invitamos a que, pues, seamos abiertos a probar las cosas, porque a veces decimos, no me gusta, pero nunca lo hemos probado. Entonces, si nos atrevemos a probarlo, nos va a dar gusto, porque la verdad es una flor muy bondadosa, nos alimenta, tiene color, sabor y un olor maravilloso. Para Aerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias!